En La Victoria, un hombre se mostró interesado en alquilar un cuarto para poder ingresar a robar en una vivienda. El sujeto junto a otro de sus cómplices robaron dos laptops y equipos de comunicaciones. Se hizo pasar como un posible inquilino y aprovechó un solo descuido para robar. Las cámaras de seguridad de esta vivienda, ubicada en el 489 del Girón Renovación en La Victoria, captaron el accionar de este sujeto, que ingresó a esta propiedad con total tranquilidad y se llevó en su mochila dos laptops y varios equipos de telecomunicaciones. El hombre que toca insistentemente la puerta, venía aparentemente a alquilar una habitación. Frente a él, se encontraban sus compinches, otro sujeto acompañado de una mujer. Yo salí un ratito a las dos y media a traer mi delivery para almorzar, no había nadie en la casa de mis madres. Han tocado la puerta insistentemente y yo tengo en el primer piso un familiar adulto mayor. Él ha abierto la puerta por insistencia y este señor ha entrado tratando de repente de buscar una habitación para arrendar. Las cámaras de seguridad del interior del inmueble también lo captaron recorriendo el predio, ingresando al mini departamento del agraviado. En eso que no ha visto a nadie, ha seguido intentando, intentando, y yo dejé este espacio de esta pequeña oficina. ¿Es el segundo nivel? Este es el segundo nivel. Lo que ha visto a la mano, ha retirado la laptop, lo ha metido en su mochila y se ha bajado. Minuto y medio después se le observa saliendo y huyendo del lugar, y tras él se alejan caminando sus cómplices. Pablo Apestegui, víctima del robo, se encuentra amortificado. La información que poseen los equipos sustraídos son importantes para su empresa de telecomunicaciones. Está ofreciendo una recompensa para quien pueda dar algún dato sobre el ladrón o sus equipos. Estoy dispuesto a dar 2.000 soles de recompensa por la recuperación del alacto, básicamente. Espera que con las cámaras de seguridad se pueda identificar a esta presunta banda, que según dice, serían extranjeros. El caso se encuentra en la Comisaría de la Victoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!